Pauta abierta. Hola, bienvenidos a un nuevo Pauta Abierta aquí en TVUCT Araucanía, canal 50, señal digital abierta en Temuco y Padre Las Casas y también puedes sintonizarnos en el canal 61 a través de Telefónica del Sur, desde Talca hasta Coyhaique. El día de hoy vamos a estar conversando acerca de canoístas de promesas Chile vuelven de Hungría entre los 20 mejores del mundo. Hospital de Padre Las Casas tendrá nueva unidad especial para cáncer de cabeza y cuello. Y finalmente ya comenzó el copago cero de FONASA durante este mes de septiembre. Esto y mucho más en Pauta Abierta, pero antes de iniciar vamos a ver el video musical de la canción Lago en el Cielo del reconocido cantante latinoamericano Gustavo Cerati. Quiero ser suave Vamos despacio para encontrarnos El tiempo es arena en mis manos Sé por tus marcas Cuando has amado Más de lo que prometiste Hoy te apuré Estaba tan sensible Son espejismos que aumentan la sed Si adelante No me hagas caso A veces no puedo Con la soledad Vamos despacio Para encontrarnos Tiempo es arena en mis manos Tiempo es arena en mis manos Sé por tus marcas Cuánto has dejado Para olvidar lo que hiciste Algo que nunca sentiste Yo soy un paisaje ¡Gracias! 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 la banda nacional que se llama Arranquemos del Invierno que canta esta canción junto con el cantante también nacional, Fernando Milagros Tú en las montañas y yo en el mar Y te deje un poco más cerca del mar Yo voy a buscarte donde estés Y voy pisando el hielo con mis pies Pierdo el equilibrio Y me congelo de una vez Las ballenas desde el agua Me dicen que me queda aquí en el mar Que también aquí hay montañas Sumergidos en la profundidad O podríamos quedarnos En la cima de algún glaciar Flotando en la deriva Que nos lleve donde nos quiera llevar Yo voy a buscarte donde estés Yo voy pisando el hielo con mis pies Yo voy a buscarte donde estés Yo voy pisando el hielo con mis pies Pierdo el equilibrio Y me congelo de una vez Pierdo el equilibrio Y me congelo de una vez Y me congelo de una vez Y me congelo de una vez Gracias por ver el video. 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 A continuación vamos con la banda Audioslady y vamos a escuchar su canción Like a Stone. Quédese con nosotros. Gracias por ver el video. 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 ¿Qué? 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 ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué? 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 Una noche más para perdernos en la oscuridad Hundiré mis diablos en algún lugar Sus cuerpos irán al fondo del mar Ya regresamos aquí a Pauta Abierta por TV UCT Araucanía Y estábamos viendo el videoclip de la canción Estrella Es importante mencionar y relevar la gran calidad de las producciones Que se están realizando en cuanto a videoclips Desde artistas locales y emergentes aquí en la región de la Araucanía Eso fue todo por hoy, los dejamos invitados A que sintonicen el canal 50 a través de la señal digital abierta En Temuco y Padre Las Casas Y que puedan sintonizar el canal 61 a través de Telefónica del Sur Desde Talca hasta Coyhaique También les invitamos a que revisen nuestras redes sociales Twitter, Instagram, nuestra fanpage Y a que se suscriban al canal de YouTube Nos vemos Pauta Abierta No No Impresor No 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 Gracias por ver el video.